Y a continuación vamos a hablar acerca de la organización de la Olimpiada Nacional de Robótica que ya está próxima a realizarse en su segunda edición en este 2024. Y para conocer más detalles ya nos acompaña aquí en los estudios de Canal Pro Jorge Espínola, el ex coordinador de este evento. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido a Protecno. No, no, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación y obviamente presto para responder todas las preguntas que tienen respecto al evento. Bueno, ¿y cómo se está realizando actualmente esta nueva organización, Jorge? Sí, justamente el año pasado tuvimos nuestra primera edición, ¿verdad? Nuestro programa principalmente va dirigido a instituciones vulnerables, ¿verdad? Lo que nosotros queremos es que las instituciones también del ente público puedan acceder a este tipo de programas, ¿verdad? Porque a veces decimos robótica y lo primero que pensamos son instituciones privadas, ¿verdad? Pero lo que queremos es que estas instituciones vulnerables puedan acceder a una nueva manera también de aprender, ¿verdad? Entonces, estamos en el proceso de inscripciones. La competencia en sí iniciaría en junio y tiene un proceso más o menos de tres meses para la creación de sus robots. Ajá. ¿Cómo fue esa primera edición, Jorge? ¿Cuántas instituciones vulnerables justamente se presentaron a nivel país? ¿Y cómo fue el desarrollo? Tengo entendido que se presentaron muchos proyectos exitosos. Totalmente. De hecho, el año pasado tuvimos diez instituciones más o menos participantes, como fue la primera. Normalmente la gente como que tiene un poco de miedo de decir, ah, pero no tengo un robot. Porque el año pasado justamente se trataba de crear robots acorde a lo que las personas tenían. Es decir, los recursos disponibles. Es decir, vos podías usar un pedazo de cartón, podías usar un pedazo de este elemento, de este elemento y así crear el robot. ¿Verdad? Lo bueno y cabe destacar y mencionar es que muchos mentores o tutores que son expertos en robots se unieron a estas instituciones y pudieron apoyar y decir, wow, estas instituciones pueden tener robótica. Y la verdad es que fue un proceso bastante genial en una manera de decir, porque realmente se llegó a diez instituciones, que para nosotros ya es bastante, ¿verdad? En el sentido de que fue la primera vez que hacíamos esta competencia. Y salieron proyectos realmente muy, muy buenos. ¿Cuáles fueron algunos de esos proyectos innovadores? Vinieron aquí el año pasado dos campeones sobre todo que presentaron sus proyectos también, trajeron sus prototipos y fue muy interesante. Pero, ¿cómo fue ese proceso también para la implementación? Porque ellos tenían justamente esas ganas de que se pueda implementar esas soluciones tecnológicas en sus diferentes comunidades. Así mismo, hay uno en específico que justamente fueron los ganadores que implementaron esto porque el año pasado era cómo ayudar a mantener, digamos, en una manera de decir, limpio el agua, cómo ayudar que el agua siga dando beneficios. Entonces, lo que hacía este robot era juntar, digamos, esta agua y mantenerlo como en una bodega. O sea, se encargaba, digamos, de llevar a esta bodega cuando había lluvias. Entonces, se encargaba, digamos, ese filtrado porque tenía que filtrar el robot. Si bien fue a una escala muy pequeña, como justamente te mencionaba, también fuera del aire, queda solamente en esa y si hablamos de comunidad ya sería grande también, pero en realidad la comunidad un poco más pequeña que sería la institución nada más. Entonces, siempre queremos que esto sea a gran escala y siempre, como decía también, el tema del financiamiento es muy importante. Si bien son jóvenes quienes desarrollan, pero con una ayuda de financiamiento esto puede ser obviamente una solución como lo quieren las olimpiadas de robótica. Sí, y justamente este tipo de espacios generan esa visibilidad también para poder justamente implementar estos proyectos, ¿verdad? Ustedes van a poner un poquito más de énfasis o foco también, me imagino, en esta segunda edición en justamente visibilizar esos proyectos para que puedan tener financiamiento y que pueda llegar también a toda la comunidad. Totalmente, y comentándote ya un poquito de lo que va a ser este año, este año nuestro eslogan es Aliados por la Tierra. Tiene dos áreas específicas del robot. Uno, que tiene que ayudar al área sostenible. Es decir, este robot, y poniendo como ejemplo rápido, un robot que pueda ayudarte al riego, por ejemplo. El riego de las plantas, del césped o algo así, entonces ya te ayuda a mantener un espacio verde. Y luego la otra área es la de prevenir catástrofes. Es decir, un robot, como si bien sabemos que en los Estados Unidos capaz ya estén un poco más adelantados que nosotros como siempre, pero poder generar un robot en Paraguay que pueda decir, ah, mira, yo tengo un robot ahí, dice, ah, no, posiblemente podamos tener un tornado. Nunca tenemos eso en Paraguay como tal, pero ese tipo de robot es lo que queremos también este año darle énfasis en esos dos puntos. O de repente, no específicamente que sea un robot, sino también se puede hacer a través de la programación de aplicaciones de repente de software que te avisen ante la inminente llegada de una catástrofe, una situación climática grave. Totalmente, totalmente, pero sumándolo siempre a eso, lo que queremos es que ese robot sea como el percusor. Es decir, como tener, no sé si recordás estos, bueno, son los molinillos, le conozco yo, que es el que plantas, y que sabes cuando hay viento, empieza en el jardín. Bueno, algo parecido es lo que queremos en cuanto a lo que es catástrofe, ¿verdad? Es decir, entonces, que puede prevenir estos dos, estas dos áreas, mejor dicho, son las que queremos enfatizar este año. Y estamos también atentos a lo que las instituciones nos puedan, obviamente, ofrecer este año. Siempre el tema principal gira en torno a todo lo que tiene que ver con ambientalismo, la parte social es muy importante también para la fundación, ¿verdad? Totalmente, o sea, de hecho que eso es nuestro mayor anhelo, ¿verdad? Que todo esto pueda ir, como decías bien, a la parte social, y también, obviamente, siempre ayudando al medio ambiente, porque justo el eslogan también de este año, desarrollando un poquito más, como dice, Aliados por la Tierra, lo que queremos es que, si bien nosotros empezamos como a talar árboles, o sea, queremos hacer una casa, talamos árboles, ¿verdad? Entonces, cómo ese robot, creación nuestra, nos puede ayudar a revertir ese tipo de cosas que estamos haciendo. En la edición pasada, ¿cuántos jóvenes más o menos participaron, Jorge? Y el grupo integra, en total, tienen que ser dos alumnos y un mentor. Sí. Entonces, teniendo 10 instituciones, tenemos un aproximado de 30 personas directamente, pero luego hay una comunidad detrás de ellos, como los docentes, también los directores de las instituciones, que apoyan también la iniciativa. Pero, ¿este año piensan aumentar esa cifra de instituciones o siempre van a quedar con 10 instituciones? No, este año queremos, justamente, llegar a 50 instituciones educativas, pero también mencionar un poquito que este año tenemos dos categorías también. La categoría uno es de instituciones que no cuenten con robótica, que no saben, digamos, que no tienen ni siquiera la noción de programación, ¿verdad? Y el otro, la otra categoría de instituciones que ya cuentan con robótica. Qué bueno va a ser eso porque van a ir aprendiendo de los mentores también, ¿verdad? En la edición pasada, ¿había gente que, o sea, los que participaron, ¿tenían ya conocimiento o venían también así con ese interés, pero sin ningún conocimiento? El del año pasado, el conocimiento, el único con conocimiento era el mentor. Las instituciones no tenían conocimiento de robótica, o sea, los alumnos que participaron no tenían conocimiento de robótica. Y a partir de la Olimpiada empezaron a tener, de repente, programación o robótica como materia, quizás, en las instituciones. No recuerdo bien el nombre, no quiero mentir en eso, pero hoy dos instituciones de esas 10 ya cuentan con robótica, o sea, implementaron la materia como plan optativo en robótica, entonces ya... O sea, lo que nosotros siempre queremos es que se adueñen, ¿verdad? Si bien nosotros como Fundación Paraguaya traemos estos programas de la educación emprendedora, pero lo que queremos es que digan las instituciones, ah, no, este programa va a ser mío ya desde hoy en adelante. Eso es lo que queremos. ¿Ustedes brindan ese servicio de darles a ellos todas las herramientas, los dispositivos, o ellos tienen que traer también para poder participar? Y el tema de los mentores también. ¿Cómo conforman ese equipo de mentores? Sí, nosotros, el primer paso es que en la institución se inscriban, tenemos en nuestro formulario, obviamente, la sección donde consultamos si tienen o no mentor, ¿verdad? En el caso que no tengan, nosotros nos encargamos de ayudarle a conectar con los mentores, y en esto trabajamos mucho con las universidades también que cuentan con este tipo de profesionales, y lo bueno que siempre nos pasó, al menos el año pasado, es de que decíamos el proyecto y ya decían, coste, teníamos una larga lista de que teníamos que volver a filtrar y decirle, ¿de verdad querés participar con nosotros este año? Porque llegan demasiados mentores y poca institución. Este año queremos que no pasen lo mismo, ¿verdad? Queremos que más mentores se puedan sumar a esta iniciativa para que puedan ayudar a los alumnos. Me comentabas también fuera de aire, Jorge, que este año van a tener una gran oportunidad, sobre todo los participantes ganadores, de participar también de otras olimpiadas a nivel internacional. Exactamente, como esto es una olimpiada que es la World Olympic Robotic, estamos ceñidos bajo esa organización también, y este año las olimpiadas internacionales, no sé si ya puedo dar el nombre del país, pero posiblemente este año la Olimpíada Internacional se haga en Qatar, entonces estas personas que ganan el nacional tienen la posibilidad de participar en el internacional. Se van a ir bastante lejos. Bastante lejos. Pero para ello también necesitan, como me contabas, de financiamiento. Exactamente, como obviamente como toda competencia, si bien nosotros nos encargamos de traer este tipo de olimpiadas, obviamente no cubre con lo que sería el pasaje aéreo a esta Olimpíada Internacional. Todo lo que es nacional obviamente está bajo nuestra pestaña, como se dice, pero la internacional ya necesitaríamos el apoyo de personas y empresas que quieran apoyarle a los jóvenes, más que nada. El hecho de que se realice nuevamente una segunda edición, habla muy bien también de la primera organización, ¿verdad? Y sobre todo de impulsar este tipo de actividades que tienen que ver con nuevas tecnologías en los jóvenes. ¿Cómo ven ustedes desde la experiencia anterior el aprendizaje, el interés, el impulso que tiene, el talento que tienen los jóvenes también a nivel país? O sea, yo creo que el generar, como a veces se dice, esta frase tan utilizada, ¿verdad? Hay talento, pero falta tipo de apoyo o más bien oportunidades, ¿verdad? Espacios. Espacios. Entonces nosotros, los primeros comentarios inclusive de los alumnos que nos emocionaba, porque la verdad que para eso los estamos haciendo, es de que había sido yo podía hacer esto. O sea, tenía... Descubren que tienen ese talento. Exactamente. Ese talento. Y con solo, digamos, introducir algunos algoritmos ahí en la computadora, decir, ah, yo no puedo creer que esté haciendo esto, que mi robot se esté moviendo gracias a estas indicaciones que yo le estoy dando, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas a nosotros nos llena demasiado así de alegría, y eso hace también que tengamos una segunda edición. Sí. Y dentro de la participación también del año pasado, ¿ustedes tenían algún tipo de testimonio o experiencias de jóvenes que querían, quizás al culminar sus estudios secundarios, ingresar a la universidad y probar un poquito acerca de estas profesiones tecnológicas? Sí, sí, totalmente. De hecho, que decían, había sido, y empezaron como a decir, ¿en qué universidad puedo seguir esto? O sea, ¿cómo puedo? Y la verdad que como justamente los del año pasado que participaron eran del segundo año, y entre otros de noveno, entonces como que tienen también todavía un trayecto para poder descubrir en dónde poder especializarse en esto. Sí. Pero la verdad que sí, escuchamos, nos decían mismo ellos, y lo mejor de todo, quiero resaltar acá también de que los docentes son, para mí el primer paso, hay un montón de programas, pero el primer paso también es que el docente o el director diga, ah, sí, queremos que nuestros alumnos accedan a esta oportunidad. Sí. Que se conviertan realmente en líderes tecnológicos y en ejemplos para la clase, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Y también mencionar un poquito, Karina, de que hay muchos docentes que le invitábamos y seguimos teniendo miedo a la tecnología. Seguimos teniendo miedo a la tecnología. Se siente todavía esa brecha, ¿verdad? Exactamente. Inclusive, quiero mencionar un poquito, ¿verdad? Que justamente un docente había dicho, ahora llegó el chat GPT y no sé qué más lo que voy a corregir, ¿verdad? Porque piensan que obviamente, bueno, ahí es donde nosotros los docentes tenemos que ponernos a la vanguardia y hay también ya lectores de chat GPT, es decir, o lo hizo todo un humano o lo hizo todo un chat GPT, un robot, ¿verdad? Entonces, mencionar también que no tengamosle miedo, digo bien, a la tecnología y así también poder crecer con nuestros alumnos, ¿verdad? Porque si bien hoy día ya los chicos manejan bastante bien en el sentido de una manera de decir, pero... Siempre tiene que haber esa guía, ¿verdad? Exactamente. Yo creo que la guía... Y la guía tiene que tener ese conocimiento necesario. Totalmente. Y algunos me dicen, pero yo ni Word no sé manejar. Bueno, es el momento en que con la ayuda del alumno podamos encaminar y decir que la tecnología se puede usar para bien. Porque normalmente lo satanizamos y decimos, ah, no la tecnología, la tecnología, pero yo creo que podemos darle ese énfasis de que puede solucionarnos cosas. Y eso, ¿verdad? Quería aportar un poquito de esa parte. Sí, genial. Jorge, contanos los detalles de cómo la gente, los alumnos, los docentes pueden hacer para poder inscribirse y participar de esta Olimpiada Nacional de Robótica. Si tienen redes sociales, página web, ¿dónde deben ingresar para poder llenar ese formulario que mencionaste también que hay que llenar? Totalmente. Para poder inscribirse, y quiero dar este dato importante, es que las inscripciones son totalmente gratuitas. Es decir, ningún personal de la Fundación Paraguaya le va a pedir ningún tipo de remuneración económica en todo lo que es, digamos, la competencia. Y ellos pueden acceder a la página de la Fundación Paraguaya, que estamos en Facebook como Fundación Paraguaya. Y también pueden acceder a los datos escribiendo al WhatsApp, al 0972-619-707. Y ahí le vamos a enviar, digo bien, toda la información correspondiente y para que se puedan inscribir. Los requisitos principales es, el primero, que quieran participar. El segundo es de que culminen el programa, ¿verdad? Y el tercero es de que puedan tener las ganas, como digo bien, de crear ese robot, ¿verdad? Y que sean de 15 a 18 años de edad y que estén en una institución pública. Excelente. Jorge, yo te agradezco mucho tu presencia, que nos hayas visitado aquí en los estudios de Canal Pro. Y bueno, y comentarnos todo lo que tiene que ver con la organización de esta Olimpiada Nacional de Robótica que ya está próxima a realizarse en los días. Nosotros iniciamos en junio. Junio. Junio, o sea, entra junio y el primer día hábil de junio ya van a estar en contacto los mentores con estos chicos y las instituciones que participan, ¿verdad? Y a partir de ahí tienen tres meses para la creación del robot. Esto va a tener un cierre, que eso sí todavía no quiero dar lugar, pero... Vamos a saber próximamente. Vamos a saber próximamente porque te vamos a volver a visitar. Sí, aquí les vamos a esperar porque vamos a querer seguramente conocer más acerca de los proyectos que se vayan presentando, conocer a los ganadores, a los jóvenes ganadores y buscar también ese financiamiento para poder implementar estos proyectos que se vayan presentando. Jorge, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos y a la producción también. Gracias. Gracias. Gracias.